Si necesitas fuentes para tu tesis, tecina, para algún informe científico que estés realizando, ya sea para pregrado o posgrado, pues esta página te puede interesar. Pero eso sí, si este video te ayuda a conseguir esas fuentes, te voy a pedir que te suscribas. Entonces, colocas en Google Internet Archive y vas a entrar a esta página que está aquí. Y miren lo fácil que es. Aquí tienes un internet o un buscador de pura fuente. Vamos a suponer que tu tema sea Blender Learning. ¿Qué pasa si yo escribo mala palabra? Miren, vamos a poner, si yo le doy en buscar o en go, automáticamente me va a salir que no he encontrado nada. Entonces. Por un tema, escribe bien el título de tu tesis. En este caso, Blender Learning está correcto. Y miren todas las fuentes que me van a salir sobre ese tema. Inclusive acá tengo hasta de Wikital. Yo entro a esta, por ejemplo, y voy a encontrar contenido. Como ustedes están viendo, que me habla sobre este tema. Y de aquí puedo sacar fuentes, citas bibliográficas, pero no es la única. Me pongo acá. Y de igual manera, miren cuántas fuentes me encontró para yo poder utilizarlas en mi tesis. O sea, ya no tengo por qué estar buscando. Vamos a probar con otro. Tics educativas. Le doy en go. Y de igual manera, aquí ya tengo, miren la inclusión de las TIC. Tengo acá un documento listo para tenerlo listo aquí, ven. Ahora, si yo quiero tener referenciadas esta información, lo puedo añadir a mi favorito o lo comparto. Y me creo un Word almacenando todos estos links para yo saber de dónde extraje esa información. Qué más podemos hacer aquí, descargar archivo, por aquí, miren todos los datos que nos está dando. Aquí están los datos de este, y está publicado en Cielo, miren. En una base de datos de prestigio. Qué más podemos ver aquí, review, agregar review, Cielo Book 2020, acá nos muestra el año de la publicación, las vistas que tiene. Qué más, bueno, si tú deseas descargar esto, o perdón, verlo en grande, aquí tienes el este, el visualizador para que tú lo puedas ver, poner en pantalla completa. Algo que me gusta es que es gratuita esta página, ¿no? Aquí dice donar, si tú crees que te sirve, Internet Archiver, ya acá está su fundador. Entonces aquí tiene las opciones para donar y hacer que este proyecto siga creciendo más. No solamente hay tesis, sino también encontramos vídeos, software, miren, vamos a ver el apartado de software. Miren qué interesante. Tenemos aquí APKs. Es una base de datos de software también. Bueno, esto lo vamos a ver en otro video. Ya sabes si te ayudó este video, suscríbete y como siempre que Dios te bendiga.